a que nos tiene acostumbrados en sus espectáculos, como el que tuve el gusto de ver el sábado. Romerías Españolas, y estamos hablando del señor Jorge Bassini. Hola Jorge, Eddie, Albert y Gabriel Feta te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están muchachos? Es que hay recepción, me encantó Miguel ahí, cantando esto. Eso es el sarmiento de la copla. Y como vos lo tuviste en cuenta para tu espectáculo, yo dije, lo vamos a homenajear a Jorge con Miguel de Molina. Encima tuvimos recién a un invitado español, así que unimos todos. Sí, Paco Sarzoso de una compañía. A Valencia con Miguel de Molina, en Madrid, y a Jorge Bassini, que siempre está honrando a la madre patria. Nos trae España todo el tiempo. Bueno, es algo que se fue dando, ¿no? Yo provengo del teatro de copla, del teatro, del teatro. Sí, del teatro general. Claro. Ahora, hace ya unos cuantos años que hago flamenco y básicamente copla y el género español, en términos generales. Contento, me gusta, me alegra que hayas visto el espectáculo de este fin de semana, que fue la última gala. Sí. Mucha gente, muy emotivo estuvo, muy lindo. La gente estaba feliz, 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 feliz. Yo te digo porque escuchaba, viste, gente grande, porque vamos a reconocer que, bueno, que tiene un público cautivo el teatro Avenida y la gente joven no domina esto. Pero te hago una pregunta, porque quiero ir desandando la obra en sí misma. ¿Cómo se te ocurrió, no sé si lo conocías, a Leandro Gassia? Yo lo conozco de Pepe de hace 20 años, pero digo, ¿cómo fue que llegaste o ya habías trabajado con él? No, yo trabajé con él, sí. Es el tercer espectáculo donde lo incluyo. Leandro es un tipo muy completo y puede aportar a cualquier espectáculo y es muy dúctil, además. Total, total. Entonces, le creé estas dos entradas que tiene para que se luzca. Pero él puede, puede, claro. Yo con él hice, yo no sé, la malquerida que hicimos. El primer tramo lo hice en el Museo Larreta, que fue una temporada de tres meses de verano. Y luego, ese personaje lo hacía Pesqueira, Francisco. Y luego, él salió haciendo el reemplazo de Francisco, la gira que hicimos por los centros culturales barriales, que fue muy larga también, porque hacíamos todos los fines de semana en cada uno de los centros culturales con la ciudad, ¿no? Por supuesto. Y perdón, ¿y no estaba Graciela Palen? Yo no soy la malquería también, igual que acá. Claro, era la protagonista, claro. Qué grande, qué grande Graciela. Graciela es una grande, es grande. La gente la conoce y la respeta, pero no ocupa el espacio que debería haber ocupado. Es una grande de la comedia esa. Sí, exactamente. Yo digo, yo pienso exactamente lo mismo. Pienso exactamente lo mismo. Bueno, te voy a contar una infidencia. Cuando el otro día Alfredo Monserrat, que tiene un programa acá en Sónica, mano a mano con Monserrat, trajo... Yo estuve ahí. Ah, bueno, trajo a Gabriel Espósito y a María Alexandra. Como yo tenía pendiente ir a verla, te juro que lo llamé a Alfredo y le digo, ¿pero qué pasó? ¿Se fue Graciela, que está María Alexandra? Me dice, no, no, me dice, están las dos juntas. Qué hermosa está María Alexandra. Bueno, siempre lo fue. No, pero no se puede creer. El otro día, vos viste que yo hablé de los 70, ¿no? Total, me encantó. Y le digo, María, a la única que no le había preguntado si le jodía hablar de la edad, fue a vos, después que fuimos a comer. Dice, no, yo trato de no decirlo porque viste mucha gente, por ahí no te llama para trabajar. Le digo, mira, viéndote como estás, que estás impecable, no pueden decir que porque la edad que tengas, porque está divina, la verdad que está divina. Yo te digo que yo no tenía claro cuántos años tenía y lo busqué en Google, que no sé si será verdad y no lo voy a decir, obviamente, porque es una dama, pero la verdad, que me diga dónde los tiene, porque es increíble. No, 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 es verdad. Cumplió ahora, cumplen juntas, además. No digan, no digan, por favor. No, pero no sabés cómo está. No, no sabés. Divina. Es increíble, porque, mira, el otro día, al aire, ahí en Sónica, ella contó algo muy privado, que es, contó que era hija adoptiva, y que la habían anotado el 22 de septiembre, pero que ella había nacido el 21, y Graciela cumple el 21, las dos cumplen el mismo día. Mirá vos, yo te vi a decir algo. ¿No es genial? Sí, genial. Yo sabés que la veía y me acordaba, yo la vi por primera vez en un escenario, capaz que vos la viste en su momento, un musical que hizo Luis Aguilé en el año 81, en el Teatro Maipo, que se llamó Violado y Abandonado, que eran ellas. No, me acuerdo de la obra, pero no, 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 no lo vi. Diana María, Estela Molli y Jovita Luna con Romualdo Quiroga. Jovita Luna que hacía un cuadro en Maya. No, no, no sabés lo que era. ¿Viste esas cosas que no volverán, Jorge, no volverán? Yo la vi en Annie, por ejemplo. ¿A Jovita Luna si hacía? No, a María Alexandra. Conocí era el papel de Ayn Ranking. Claro. Claro. En Annie. En Annie, sí, por supuesto. Ella hacía la protagonista. Sí, la secretaria del Daddy Warbucks, obvio. Pero aparte, la voz, Jorge, intacta. No, no, está bárbara, está bárbara. Y además, a ver, tengo la suerte de tener estas dos actrices, por hablar de las dos primeras, digamos, sin dejar de reconocer al resto, ¿no? Sí, por supuesto. Pero que son dos excelentes personas. O sea, a mí me da gusto trabajar. Yo trato de armar elencos que puedan disfrutar de lo que hacen. Claro. Que sean compañeros, que sean profesionales, básicamente. Porque el problema general, esto después de cincuenta y pico años de experiencia, te digo, es la mediocridad. Cuando existe alguien mediocre, jode la vida porque no puede alcanzar el nivel del otro. ¿Quién? En cambio, cuando la gente es joven o no joven o mediano y tiene aspiraciones y tiene talento y se sigue perfeccionando, no tiene ese problema. Quiere ser como el otro, quiere pasarlo al otro. Mirá, te voy a contar una anécdota. En el astral yo hice uno de los espectáculos de este tipo hace unos cuantos años con Gloria Montes. Sí. Lo vimos, lo vimos. ¿No estaba Maricruz también? ¿No estaba Maricruz Utrera y Pupo? Claro, claro, claro. Pupo era el padre del hijo que había tenido ella que no sabía que había nacido. Era Pesqueira, eso es Viva la Copla. Ay, qué lindo. Bueno, un día, todas estaban muertas, todas las chicas con Gloria, porque Gloria era una gloria, ¿sí? Claro. Pero, además, un ser humano maravilloso. Entonces la veían sentadita en la pata, jaleándolas a las que cantaban coplas porque se las sabía todas. Un día, antes del debut, vino y dijo, chicas, vengan. Háganlo de ustedes porque miren que yo mañana salgo a matar, ¿eh? Sí. ¿Entendés lo que quiero decir con esto? O sea, cuando todo el mundo tiene un nivel, arriba. O sea, no pasa nada. Pero cuando hay mediocres, es la manzana podrida que rompe los grupos. Entonces yo trato de armar elencos que sean pares, pares en las ambiciones, en las ganas de ser, de brillar, ¿sí? Qué hermoso. Sí, y no hay problemas ahí. Se llevan bien en general. Son compañías grandes las que manejo. Pero, sin embargo, puedo salir en gira, puedo hacer lo que quiera cuando el grupo está bien armado. Graciela tuvo un gesto hermoso en el saludo final. Ella, por supuesto, saludó última. Y la fue a buscar a María Alejandra. La acercó, Alexandra. La acercó y la quiso dejar sola para que tuviera... María ha saludado sola, ¿no? Destaque, claro. Pero para que saludara... Y María Alexandra, noté como que se quedó... No sé si te pasó, ¿qué le diste? Se quedó cohibida, ¿viste? ¿Vos no viste que yo llegué al escenario ahogado? Sí, sí. Yo me quedé mirando el saludo en la cabina. No me había puesto el saco. Y el chico de sonido me dice, ¿vos no vas a saludar? Yo me había olvidado. Claro, claro. Salí corriendo por la secadera del costado. No estoy en estado tampoco. Pero llegué ahogado al escenario. Y nadie me entendía, no sabían qué había pasado. Solo que era emoción, qué carajo. Pero en realidad era que me olvidé. No vi esa parte del saludo porque estaba justo llegando. Fue increíble. Fue increíble. Pero sí, porque... A ver. Graciela ya había hecho un amague de esto. Porque el tema es así. María Alexandra. Sí, María Alexandra. María Alexandra llegó al espectáculo en la renovación de contratos. Se hizo las galas finales. Claro. Entonces, la recibió. Son amigas, se conocen, trabajaron juntas mil veces. No son amigas de frecuentarse todo el tiempo, pero se tienen gran respeto las dos. Entonces, hizo un amague de cederle el saludo. Pero fue como una cosa medio improvisada que no quedaba claro cómo era. Bueno, era un cederle, ¿sí? Sí, sí. Entonces, como estas galas van con distancia unas de otras, el viernes hice una pasada de letra con Graciela que tiene mucha letra todo el final. Claro. Entonces, hablamos de esto. Le digo, mira, Graciela, para hacerlo así, llévala adelante. La llevo porque ella no se ha llevado por mí, ¿viste? Porque no lo había hablado conmigo. Le digo, no, llévala, llévala. Se lo merece, además ustedes tienen buena onda, no pasa nada. Claro. No lo vi, pero sé que pasó esto. Y sí, es un gesto de ella, ojo, ¿eh? Me encanta. Ella me consultó, pero es un gesto de ella. Yo a veces soy muy respetuoso de... Bah, siempre soy respetuoso de la jerarquía, de los nombres, de todo lo que implica una carrera y una historia, ¿no? Pero Graciela es muy generosa. Bueno, Graciela, cuando hicimos Yo no soy la malquerida, estábamos con Julia Calvo, que se mataban, en el sentido mejor de la palabra, porque sacaban chispas, se sacaban chispas. Y sacaba un arsenal una y otro arsenal la otra. Era graciosísimo el juego, pero ninguna tenía problema, porque era siempre retruco, retruco, retruco. O sea, no iba en detrimento del trabajo de la otra, sino alimentándose. Esto es lo que tiene que ser. Macini, hablamos de este espectáculo de la venida, pero tenemos que hablar del astral ahora. Todavía queda fiesta flamenca, ¿no? Una fecha de la casa de Bernardo Alba, que es una versión flamenca mía, que a mí me gustó mucho hacerla, porque de alguna manera, no, de alguna manera, completaba, era una asignación pendiente, porque yo había hecho German en el Cervantes, también en versión flamenca, y había hecho Bodas de Sangre en la avenida, hace unos cuantos años atrás, también en versión flamenca. Y de las tres obras fundamentales de García Lorca, me faltaba haber hecho una versión de La Casa, que finalmente la estoy haciendo a esta altura de mi vida, pero que me dio mucho gusto. Así que si tienen ganas de venir, están invitados. El miércoles este, a las 20.30, en el Teatro Astral. Bien, vos querés hacer la gran saura, ¿viste? Con la primera trilogía de Carmen, el amor brujo. Y Bodas de Sangre. Bueno, salvando las distancias desde ya, pero... Porque saura es saura, y además el cine es internacional, ¿viste? Sí, sí. El teatro tiene una cosa más ajotada, pero era una deuda conmigo mismo, ¿viste? No sé si con el público, porque el público por ahí no... Hay mucha distancia entre una obra y la otra. Una la hice en el 89, la otra la hice en el 94, 95, y ahora esta. Pero bueno, es una deuda conmigo que a esta altura de mi vida me gustó volver a Lorca. Lorca es uno de mis autores predilectos en este campo, ¿no? Qué lindo. Siempre vuelvo a esa fuente, porque además nutre permanentemente y sigue siendo un motivo de inspiración, ¿no? Massini, ¿hazía invitación para el miércoles? Miércoles 27, ahora, esta semana, 20, 30 horas en el Teatro Avenida, en la calle Corrientes, que salvando las distancias en cuanto a la avenida, que es un templo de lo español, el astral, ha mantenido... Yo volví al país en el 2009 y debuté de nuevo en el astral en el 2010. Había estado nueve años fuera del país y me recibieron como si me hubiera ido el día anterior y debuté con Flamenco, no, Flamenco, la obra de García Lorca en un musical, donde estaba Dora Prince, donde estaba Juan Carlos Pupo, donde había un elenco grande. ¿Por qué me fui? Ahora me hace acordar esto a Beatriz Bonet, con la que tenemos una historia en común. Por supuesto. Beatriz decía, lo primero que yo pierdo es el hilo de la conversación. ¡Qué dios! Acabo de perder el hilo de la conversación. No, estabas invitando a la gente a tu espectáculo del astral. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué fui a Lorca, a ese Lorca? Bueno, no importa. Digo, he hecho muchas versiones diferentes de espectáculos basados en Lorca. Acabo de hacer en el astral de este ciclo, que son 13 funciones que hicimos. Y también estaba Flamenco, Lorca y Pasión, donde no remitía a toda la obra de García Lorca, sino básicamente al romancero gitano. Claro. ¿Qué sé yo? Mi mamá era hija de árabes. Yo creo que tiene más que ver con esto. Y le gustaba la música española. Es que todo lo que vos escuchaste anoche, que son antiquísimas las canciones como esta, de la hija de Don Juan Alba, con el teadriste. Las cantaba mi vieja en mi casa. Yo no sé, ¿de dónde saco todas estas letras? Digo, yo no me lo preguntaba. Me lo preguntaba hasta que me di cuenta que la zarzuela la cantaba ella, que estas canciones, no sé dónde las sacaría. La radio llegaba mucho en esa época. Probablemente sea fuera de la radio, ¿sí? Pero bueno, el primer contacto que tuve con este género, que es la copla, fue en mi casa. En mi casa, de chico. Claro. Qué lindo. Bueno, nada. Muy contento. Qué suerte que hayas estado viéndolo. Tenía ganas desde que empezaron en mayo de ir a verlas. Pero por una cosa o por otra, se me iban pasando las fechas y dije, ahora voy, no me la pierdo. Y van a volver, ¿no? Quieren volver, me imagino. Mirá, el año que viene vamos a estar haciendo algo seguro en la avenida, porque tenemos ya una relación que viene de tres o cuatro temporadas. No sé bien qué voy a hacer. Esto no. Esto seguro que no. No vuelve. Ah, bueno. Pero esto puede salir en gira, pero con una reducción del elenco, de la única manera que puede salir. Obviamente. Probablemente tengo ganas de hacer una zarzuela, que hace muchos años que no haces una zarzuela, con músicos, con todo lo que tiene que llevar. Y estoy en eso, si puedo, darme ese gusto. Bien, bien, bien. Ahí estaremos. El soto del parral. Ahí estaremos. Sí, por supuesto. Sí, puede ser. ¿Ustedes cómo es esta historia? Que están... Son gente joven, en definitiva. Sí, somos muy jóvenes nosotros. Bueno. Yo tengo 55 tengo, yo lo digo. No, no están en los 70. No. Yo... No. 62 tengo yo. ¿64? 62. Y yo 55. No, uno de 50 y pico tiene que... El que estudió... Eddie, sos vos. Sí, yo tengo 55. Cuando estaba con vos, tenía 26. Cuando vos y con Beatriz. Claro. Sí, claro. Yo tendría más de 40 ahí ya. Me lo dijiste, pero viste que yo tengo un caballero y me olvido. Me dijiste la edad que tenías, pero... No, no. Voy a cumplir 74. Exactamente. Tengo 73. Yo fui compañero... Tenías 44. Fui compañero de colegio de El Galiné. ¿Te acuerdas que Beatriz... Disfrutan hacer este programa. Amamos mucho. Y la gente lo debe disfrutar con ustedes, porque no hay nada mejor en general. Y en particular, en estos momentos de Argentina, que hay mucha gente que está, digamos, pasándola mal en muchos aspectos. No solamente en el económico, por ahí están preocupados, no se sabe qué va a pasar con las elecciones. Bueno, hay incertidumbres. El hecho de que haya un programa que transmita alegría, que tenga buena onda, más allá de las noticias o de las cosas que comenten, creo que es un refresco. Lo mismo que sucede con el espectáculo de anoche. Yo sé que les aseguro, una hora cuarenta, una hora cuarenta y cinco, de abstraerse de todo y viste que la gente canta y... No, no, no. Gritaba la gente. Gritaba parada. Y te decía lo de Leandro, porque las señoras que estaban atrás dijeron, ¿Quién es? Una dijo, ¿Quién es este fenómeno? Así dijo. Claro, claro. El número final que hace de Mamá Quiroz, el artista, ese giro que tiene dramático, el disloque que tiene las dos entradas que hace con Gabriel Espósito, no lo esperan. Y de golpe, bueno, brilla con todo su talento, ¿no? Nos están echando del aire, porque estamos terminando el programa, pero a lo que vos dijiste, voy a lo que vos dijiste, vos seguramente haces muchas notas en muchos programas y vos sabrás cuáles son los mejores. Son dos butacas aquí por Sónica, te manda un abrazo grande y gracias. Muy grande para ustedes también y sigan con esa onda, chicos. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego.